Si estás viendo este vídeo, probablemente estás pensando en comprarte un coche híbrido enchufable. Y es normal, muchas marcas están ofreciéndolo a lo que parece que es cada vez mejores precios. De hecho, es una muy buena forma de entrar al centro de las ciudades, pero también es una muy buena forma, o aparentemente es una muy buena forma, de entrar en este lugar en el cual tienes un coche y contaminas menos. Y eres más ecológico, o al menos intentas ser más ecológico. Sobre todo, sin tener que pensar mucho en todo lo que implica, en teoría, porque al final en la práctica no es tan real, pero todas las dificultades que implica tener un coche 100% eléctrico. Y además, muchas marcas lo ven y lo venden como un producto de transición entre los coches 100% de combustión y los coches 100% eléctricos. Un poco lo mejor de dos mundos. Un vehículo que tiene un motor eléctrico con una batería relativamente pequeña con la cual puedes circular, sobre todo dentro de ciudades, utilizando solamente el motor eléctrico, pero cuando tienes que viajar, grandes distancias sobre todo, utilizas el motor de combustión y así no tienes que cargar a la mitad de la ruta. Y todo esto, al menos en la teoría, suena bastante bien. Pero antes de que te compres un coche híbrido enchufable, creo que hay algunas cosas que deberías de saber, o al menos deberías de tener en cuenta antes de que vayas al concesionario y te compres ese coche. Y antes de seguir, si te interesan los coches eléctricos, te interesa la movilidad eléctrica, quieres saber cuál es el coche que deberías de comprarte y quieres saber las últimas novedades relacionadas con los coches eléctricos, suscríbete. Este es tu canal. Y muchas de estas cosas que te voy a contar no son cosas que se hablan demasiado. Tal vez porque estamos muy acostumbrados a tener coches de gasolina y al final del día los híbridos enchufables, por mucha batería que tengan y por mucho motor eléctrico que tengan, siguen siendo coches de gasolina o diésel, sobre todo de gasolina. Así que hay ese otro aspecto del cual necesitamos hablar y es importante hablar si estás pensando en comprarte un híbrido enchufable. Y estos temas tienen efectos a nivel ecológico, sin duda, pero sobre todo tienen un impacto a nivel económico. Es decir, pueden impactar directamente tu bolsillo. Y me gustaría que los tomes en consideración antes de hacer la compra. Lo primero que debes de saber. Los consumos de los coches híbridos enchufables son mayores a los que la marca asegura. Si te fijas en la publicidad o si te fijas en las páginas informativas sobre muchos de los coches híbridos enchufables, ves algunos consumos bastante sorprendentes. De un litro cada 100 kilómetros. Y he llegado a ver incluso coches híbridos enchufables que tienen un consumo homologado, porque además está homologado, de menos de un litro cada 100 kilómetros. Es casi como magia. ¿Cómo es posible que un SUV de ese tamaño, con esas características, con ese tamaño de llantas, con todo ese peso, pueda tener consumos tan bajos? La teoría nuevamente es que, claro, si estoy circulando mucho con el motor eléctrico, el motor de gasolina lo uso muy poco, tan poco, o al menos en combinación, termino obteniendo esas cifras de consumos. Pero la realidad es bastante distinta. Una vez que te pones a mirar los consumos reales de un coche híbrido enchufable, las cifras son bastante diferentes. De hecho, los consumos reales de muchos de estos coches híbridos enchufables con consumos homologados de, por ejemplo, 1,6 litros cada 100 kilómetros, cuando miras las experiencias de las personas que son propietarios de estos coches, pues los consumos están en 8, en algunos casos se acercan a 9 litros cada 100 kilómetros. Es una diferencia inmensa. Es 600, 700% más consumos de lo que el fabricante y la homologación dicen. Y eso es un poco fuerte porque muchas personas que compran híbridos enchufables con todo el sentido del mundo planean la compra tomando en consideración los consumos que supuestamente tiene el coche y el gasto que vas a tener con esos consumos en los próximos 5 años. Y luego vienen las sorpresas. Resulta que esos consumos son de 600 o 700% más de lo que originalmente calculaba. Y eso puede llegar a ser un problema bastante grande. Y antes de continuar, este video es posible gracias a Surfshark. Si ustedes están suscritos a este canal o me han visto antes, saben que Surfshark es uno de mis servicios favoritos en general. Es una VPN y eso significa que si navegas con la VPN activa, tu conexión está a salvo, está 100% protegida. Ya por eso Surfshark vale mucho la pena. Pero una de mis cosas favoritas de tener una VPN es poder acceder a precios más económicos si estoy viajando. Y ahora que se acercan las fiestas y que seguramente vamos a viajar y queremos conseguir el mejor ticket de avión, el mejor ticket de tren, el mejor hotel al mejor precio, con una VPN puedes conseguirlo. ¿Cómo? La VPN te permite cambiar de ubicación. Y puedes hacer como si estuvieses conectado en otros países. Y de esa manera puedes sortear el precio dinámico que tienen la mayoría de las webs de venta de billetes de avión o billetes de tren. Entonces simplemente estás en España y le pones que estás, no sé, en Italia. O le pones que estás en Portugal y vas a ver un precio distinto. Y eso es bastante interesante. Lo mismo con webs de hoteles. Cambios de ubicación y vas a ver cómo los precios de los hoteles cambian. Muchas veces 20, 30 euros menos por día. Cosas por el estilo. Y eso es una de las cosas que más me gusta de las VPNs. Y tan solo por eso recomiendo mucho Surfshark. Y Surfshark tiene ahora mismo una oferta que nunca habían tenido antes. Tan solo 2 euros al mes, no es nada. Y además 4 meses gratuitos. Así que con que consigas un descuento en un hotel o un billete de avión o tren, ya prácticamente la VPN se ha pagado sola. Y además la tienes durante un montón de tiempo. Tu conexión está segura y puedes acceder a un montón de ofertas. Además de muchas otras ventajas que tienen las VPNs. ¿Cómo acceder a la oferta? Muy simple. Arcos.co diagonal Surfshark. La dirección que está apareciendo ahora mismo en pantalla. Entran ahí y pueden acceder a la oferta que es exclusiva para ustedes. Continuamos. En algunos casos, incluso cuando se hacen pruebas de muy larga duración, por ejemplo, con un híbrido enchufable muy popular que asegura tener 1,6 litros cada 100 kilómetros de consumo. Cuando se hizo una prueba de unos 18 mil kilómetros, el consumo real fue de 5,6 litros cada 100 kilómetros. Y esto no es solamente utilizando el motor de gasolina, sino utilizando el motor de gasolina y el motor eléctrico en condiciones reales tanto dentro de ciudad como fuera. Y ahora mismo estoy hablando de un solo coche muy popular híbrido enchufable que incluso llegó a ser uno de los coches más vendidos en España en algún momento. Pero esta historia se repite con muchos otros coches híbridos enchufables. Tenemos otro ejemplo de otra marca, de otro coche bastante popular, que asegura tener consumos homologados de menos de un litro cada 100 kilómetros. Nuevamente, parece magia. Pero una vez que empiezas a consultar medios especializados de prueba de coches híbridos enchufables o coches con motor de combustión, te das cuenta que la situación es bastante distinta. Este vehículo en particular, que asegura tener 0,9 litros cada 100 kilómetros de consumo homologado, en la realidad es de 7,3 litros cada 100 kilómetros. Es una discrepancia de más del 700%. Yo puedo entender discrepancias del 20, 30, 40, 50% incluso, pero de 700% es fuerte. Y esto termina repitiéndose en prácticamente cualquier coche híbrido enchufable. Y esa diferencia tan radical entre el consumo homologado versus el consumo real tiene un impacto directo en el consumidor, en ti. Porque, nuevamente, has planeado tu compra mirando esos consumos. Dices, hey, en mi día a día voy a gastar muy poco con este coche. Pero la realidad es completamente diferente, sobre todo si viajas, sobre todo si viajas. Porque es cuando el motor eléctrico y la batería, que suelen ser pequeñas, simplemente no aguantan grandes recorridos o largos recorridos. E inmediatamente tienen que encender el motor de gasolina. Y, al ser un vehículo grande, con más peso, porque tiene que cargar también una batería, pues esos consumos se disparan. Y si los consumos se disparan, lo vas a notar inevitablemente en tu economía. Y, sin duda, puedes reducir ese consumo. Y, sin duda, hay formas de hacer que tu híbrido enchufable consuma mucho menos y se acerque a los consumos homologados por la WLTP. Sobre todo si estás aquí en Europa. La manera más fácil de hacerlo es instalando un cargador en tu casa si tienes garaje. Entonces, todas las noches cargas el coche y tienes la batería llena. Y eso es una muy buena idea. No seré yo quien diga, no instales un cargador para tu híbrido enchufable. Pero, si estás instalando un cargador para tu coche híbrido enchufable y tienes la oportunidad de cargar todas las noches tu coche, tal vez deberías de pensar en una alternativa que, en mi opinión, es mucho más interesante. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero esa es la mitad de la historia. La otra mitad no tiene tanto que ver con tu economía, pero sí tiene que ver con las emisiones. Muchas personas que compran un híbrido enchufable no solamente lo hacen por temas de practicidad o por temas de ahorro, porque creen que van a ahorrar mucho dinero viendo esos consumos. Muchos, y con la mejor de las intenciones, compran un híbrido enchufable porque quieren ser más ecológicos. Quieren poder emitir menos. Quieren tener un coche que emita menos y que no contribuye al cambio climático. Me parece muy bien. Pero la situación no es lo que parece. Porque más consumos de lo que supuestamente tiene el coche también implica más emisiones. Y la realidad es que con el cambio climático, y estamos viendo los efectos del cambio climático en la actualidad, hace falta ponerle mucha más atención al tema y tratar de emitir menos. Sobre todo dentro de ciudades, porque la concentración de CO2 que puede haber dentro de ciudades es impactantemente alta. Y eso tiene también un efecto negativo sobre nuestra salud. Y recientemente la Agencia Europea de Medio Ambiente publicó las conclusiones de un estudio que han hecho con miles y miles y miles de coches híbridos enchufables, porque ahora la regulación obliga a que se instalen medidores de CO2 en coches híbridos enchufables que se venden dentro de Europa, y los resultados son bastante devastadores, son bastante graves. Muchos diríamos que son escandalosos, podría perfectamente convertirse en un escándalo, no lo es, me sorprende que no lo sea, pero debería serlo. Debería ser un escándalo que debería estar en las portadas de todos los medios tradicionales y todos los medios generalistas, y de momento no termina de suceder. Y es lo siguiente, el consumo real promedio de cientos de miles de coches híbridos enchufables que circulan por Europa, es de 5,9 litros cada 100 kilómetros, versus los 1,6 litros cada 100 kilómetros que en promedio homologa la WLTP con estos coches. Entonces, nuevamente, esto no es un tema de, vale, el coche emite 20% más de lo que supuestamente debería emitir, 50% más de lo que supuestamente debería emitir, el doble de lo que debería emitir. No, 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 esto es un 270% más, para ser exactos, 270% más. Y las emisiones promedio de los coches híbridos enchufables reales también son bastante preocupantes, porque son 270 veces más de lo que supuestamente deberían de emitir. Y estamos hablando de coches que tienen etiqueta cero y que pueden entrar a los centros de las ciudades, donde hay una concentración cada vez mayor de contaminación y de CO2 y que urge reducirla. No solamente urge reducir la contaminación a nivel general, sino que urge reducirlo en los lugares donde se concentra más, que es en ciudades grandes. Y ahí estamos permitiendo el acceso a coches híbridos enchufables libremente, porque tienen las etiquetas que lo permiten hacer, pero terminan emitiendo más de lo que supuestamente deberían de emitir. Entonces, esos son los dos grandes vectores que generan un montón de problemas alrededor de los híbridos enchufables. No solamente contaminan más y emiten más CO2 de lo que deberían de emitir, 270% más de lo que deberían de emitir, sino que tienen un impacto real y directo y medible en la economía de las personas que compran este tipo de vehículos. Que tienen una idea de lo que van a gastar a lo largo de un periodo de tiempo, pero que tras 4 o 5 años de utilizar el coche se topan con una realidad que es incómoda, porque terminan gastando mucho más de lo que creían. Y estoy hablando en promedio, estoy hablando de la generalidad de la mayoría de las personas y empresas que tienen coches híbridos enchufables. ¿Y por qué digo esto de la generalidad? Porque cada vez que toco estos temas, las personas me dicen No, yo cargo todos los días, yo no he repostado mi híbrido enchufable en 3 meses y solo uso el motor eléctrico y si yo soy así, todos somos así. No, dos cosas en este sentido. Las particularidades no se pueden generalizar. Tenemos que ver los datos macro. Los datos macro indican una historia completamente distinta a la que tú estás acostumbrado. Tal vez tú sí que utilizas solamente la batería de tu coche híbrido enchufable y nunca utilizas el motor de combustión de tu híbrido enchufable. Yo me pregunto por qué no tienes un eléctrico, pero bueno, eso es una pregunta para otro vídeo. Pero tal vez tú lo haces. El tema es que eso no significa que todo el mundo lo haga. De hecho, la inmensa minoría de las personas con un híbrido enchufable hacen eso. Es normal creer que lo que nosotros hacemos es lo que la mayoría de las personas hacen. Eso se llama sesgos. Pero cuando miras los datos, pues no hay lugar a sesgos. Los datos dicen que no es el caso. Y esa es la situación en la cual estamos actualmente. Son los dos grandes vectores que hacen que el coche híbrido enchufable no represente todo lo que creíamos que debería de representar. Además, todos estos estudios y todos estos datos que han estado saliendo a lo largo del último año y medio coinciden con muchos otros estudios y muchos otros datos que se han estado recopilando a lo largo de muchos más años. Todos terminan coincidiendo. Por ejemplo, T&E aseguraba que los coches híbridos enchufables tenían mucho menos autonomía eléctrica de lo que argumentaban. En particular hablaban de una marca en la cual aseguran que la autonomía eléctrica es 50% de lo que supuestamente debería de tener. Y esto de aquí tiene un impacto inmediato en la economía. Porque si usas menos motor eléctrico, inmediatamente tienes que cambiar al motor de gasolina y por lo tanto empiezas a consumir más y eso tiene un costo y además emite más. Y el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente coincide con el informe de la Comisión Europea en lo que los híbridos enchufables emiten y consumen. Según la Comisión Europea, los híbridos enchufables consumen y emiten 350% más de lo que los fabricantes y la homologación aseguran. 350% más. Nuevamente, si no te importa una mierda la contaminación, si no te importa una mierda el cambio climático, tema tuyo. Pero estoy seguro que te importa tu economía y que sepas que si compras un coche híbrido enchufable probablemente termines gastando 350% más de lo que creías que ibas a gastar. Y a esto me refiero con que son cosas de las cuales no se terminan de hablar porque estamos acostumbrados a gastar mucho dinero en gasolina. Entonces, si un híbrido enchufable gasta más de lo que esperábamos, no pasa nada. Tal vez sea un poco menos que un coche de gasolina, pero sigue siendo mucho más de lo que esperabas. Y la realidad es que hay un montón de evidencia entre un montón de estudios inconexos entre ellos, cada uno investigado por su lado sin ningún tipo de influencia entre uno y otro, y un poco todos terminan llegando a la misma conclusión. Y es que los híbridos enchufables no necesariamente son lo que parecen. Y esto es un problema inmenso, más grande del que nos gustaría aceptar. Porque si estamos en un proceso de descontaminación en las ciudades y de dejar de emitir CO2 en el transporte terrestre, los híbridos enchufables no son una respuesta por mucho que los fabricantes sigan intentando venderlo a tope. Y la pregunta es cómo llegamos hasta aquí, cómo estamos en este punto en Europa en donde supuestamente los híbridos enchufables se venden más que nunca, que de cierta forma es real, y que los eléctricos no se están vendiendo y que la gente no quiere coches eléctricos, lo cual se ha demostrado una y otra vez, por mucho que lo veas en un montón de titulares, que no es cierto. Este es el mejor ejemplo, esta es la mejor gráfica que lo demuestra. Pero independientemente de eso, tanto Europa como los fabricantes europeos venden a los híbridos enchufables como una tecnología de transición. Y está bien, desde un punto de vista teórico tiene sentido. Todo esto de aquí permitiría tener coches más ecológicos, mientras los fabricantes terminan de montar sus fábricas para hacer coches eléctricos a precios accesibles. Pero eso no ha terminado de suceder. Y lo que ha terminado sucediendo es que los fabricantes redoblan esfuerzos en hacer híbridos enchufables, porque pueden aprovechar toda la infraestructura que ya está montada para hacer coches de gasolina. La modificación es pequeña, las plataformas terminan siendo las mismas, pero se le agrega un pequeño motor eléctrico y una pequeña batería, que además no tiene que estar refrigerada. Por lo tanto, no tienes que poner todos los componentes alrededor de la refrigeración de una batería, que son complejos, pero hacen que las baterías duren, por ejemplo, medio millón o un millón de kilómetros, que es el caso de los coches eléctricos. Y como toda la infraestructura ya está montada, simplemente fabricas coches que supuestamente son más ecológicos, pues los precios se mantienen relativamente bajos. No del todo bajos, porque los coches híbridos enchufables son más caros de lo que nos gustaría aceptar. Y la consecuencia de eso es que vemos a muchos fabricantes europeos, sobre todo europeos, no haciendo el esfuerzo que deberían de hacer para transicionar hacia la movilidad 100% eléctrica. Y luego la gente termina comprando estos híbridos enchufables, se creen a medias o por completo los consumos, solo miran el precio de salida y no calculan todo lo que hay detrás de la propiedad de un coche. Y eso hay que sumarle en lo que sucede con el 75% de los coches híbridos enchufables, al menos aquí en Europa. Y es que ese 75% de coches híbridos enchufables se utiliza para flotas de empresas. ¿Por qué para flotas de empresas? Es la forma más fácil de cumplir con cuotas de electrificación, con cuotas ecológicas. No te compras el 100% eléctrico y tienes que montar la infraestructura detrás de una flota de coches 100% eléctricos, pero te compras los híbridos enchufables, un poco te olvidas de la infraestructura eléctrica. Tienes híbridos enchufables, son etiquetas cero, son ecológicos. Pero la realidad es que casi nunca o nunca terminan circulando en modo eléctrico porque no está la infraestructura para que circulen en modo eléctrico. No montan cargadores. A los empleados no les dan tarjetas para que carguen el coche, sino que les dan tarjetas con crédito para gasolineras. Porque tal vez por volumen termina siendo más económico. Y terminamos con la situación en que ese 75% de híbridos enchufables que se venden en Europa, o una gran parte de ese 75% de híbridos enchufables que se venden en Europa, nunca circularon en modo eléctrico. Siempre circularon solamente en modo gasolina. Y tenemos miles de coches grandes, porque la mayoría de los híbridos enchufables son SUVs, cargando una batería de arriba abajo que nunca fue utilizada. Y con todo el impacto ecológico que eso también significa. Y luego, con los particulares, una situación relativamente similar. Muchos particulares que compran el híbrido enchufable, pero no saben cómo cargar, no tienen un lugar donde cargar, no terminan de entender cómo funciona el tema de la carga, y simplemente circulan como un coche de gasolina y ya está. O que saben que pueden ahorrar un montón de dinero si instalan un cargador en su casa, pero luego de ver el costo de lo que eso significa, dicen, no quiero hacer esa inversión ahora mismo. Sin entender que la inversión se pagaría en menos de un año, y más, si tuviesen ese cargador en casa, porque cargar por la noche hace que el coche pueda circular, sobre todo dentro de la ciudad, a unos precios de risa. Y lo amortizas muy rápido, pero no termina de suceder. Y esa es la forma en la cual llegamos a la situación en la cual estamos ahora mismo con los híbridos enchufables. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos resolver el problema? Pues no es un problema fácil de resolver, y un poco entramos al terreno de la situación general de los coches y de la adopción de la movilidad eléctrica en nuestros países. Yo hablo mucho de Europa porque yo vivo en España, pero es una situación similar, diría que en casi cualquier país desde donde ustedes me están viendo. Es decir, Latinoamérica en general y una parte en Estados Unidos. Hay un proceso de transición que no es rápido y que en algunos países es mucho más aletargado de lo que nos gustaría. Aquí en España tenemos una cuota de coches eléctricos bajísima. Pero si estás interesado en buscar una solución para este tema o contribuir a la solución de este tema, y estás pensando en comprarte un coche híbrido enchufable, mi recomendación honesta es que no lo compres y que te vayas directamente a la compra de un coche eléctrico. Muy probablemente la marca que estás interesado, esa marca que te gusta de ese híbrido enchufable, muy, muy seguramente haya una versión eléctrica. Y si no te convencen las prestaciones de la versión eléctrica del coche que estás interesado en comprar, o al menos de la marca en la cual estás interesado o interesada, fíjate en otras marcas. Probablemente encuentres cosas muy interesantes a precios muy atractivos de coches 100% eléctricos. De verdad, son cada vez más accesibles y la red de carga, si estás en España, es cada vez mejor. La red de carga solamente va a crecer. En otros países en Latinoamérica las cosas son un poco más difícil, estoy de acuerdo, pero si vives en España o si vives en Estados Unidos, la red de carga es cada vez mejor. Y si te pones a investigar un poquito, vas a descubrir que muchos coches eléctricos tienen un precio cada vez más similar al de un coche híbrido enchufable. Yo veo coches híbridos enchufables por más de 35 mil euros. Es bastante común encontrarte SUVs híbridos enchufables por ese precio, pues puedes conseguir SUVs 100% eléctricos por un poquito más. O puedes conseguir un muy buen coche 100% eléctrico por menos de 40 mil euros o por unos 42 mil euros con autonomías de unos 700 kilómetros. Vale, que si vas a viajar no vas a poder hacer los 700 kilómetros, sin duda alguna. Pero vas a poder hacer 500, sin duda. No vas a tener ningún problema. Entonces, no voy a decir que estamos a la par, no voy a decir que los híbridos enchufables y los eléctricos están a la par en precio y prestaciones. Lo que sí voy a decir es que por el precio que tienen ciertos coches 100% eléctricos y solo miramos las prestaciones, ningún híbrido enchufable se le acerca. Y eso es muy interesante porque estamos entrando en esa época. Luego tenemos las ayudas y te puedes conseguir un muy buen coche eléctrico por 32 mil, 33 mil euros si le pones las ayudas. Aquí te dejo un vídeo al respecto. Si estás interesado o interesada en ese tipo de cosas, aquí tienes un vídeo al respecto, pero cada vez es más económico comprarte un coche 100% eléctrico. Pero además del precio inicial, entre una cosa y otra, es súper importante que mires el costo total de propiedad. Porque tienes que tomar en cuenta lo que te vas a gastar en gasolina y en mantenimiento a lo largo de por lo menos 5 años. Y muy probablemente tengas el coche durante más tiempo. Muy probablemente tengas el coche durante 8 o 10 años. Entonces mira los costos promedios con consumos reales de ese híbrido enchufable que estás interesado en comprar versus un 100% eléctrico durante 5 a 10 años. Y te vas a llevar una sorpresa. Además recuerda que un coche eléctrico tiene menos mantenimientos, muchos menos mantenimientos que un coche que tiene un motor, porque simplemente es un coche que no tiene un motor tradicional. Tiene un motor eléctrico que son motores que tienen muchas menos piezas y muchas menos partes móviles. Por lo tanto requieren de muchísimo menos mantenimiento. No digo que no necesitan mantenimiento. Necesitarán mantenimiento. Pero por ejemplo en mi caso particular, mi coche eléctrico actual, estoy a punto de cumplir dos años con él y todavía no he tenido un solo mantenimiento ni le hace falta. Y todo lo que me ha ahorrado en ese sentido, si tuviese el equivalente en prestaciones al coche que tengo actualmente, probablemente ya estaría gastando más de 5.000 o 6.000 euros en mantenimientos. Y la realidad es que cuando miras el costo total de propiedad entre un híbrido enchufable y un 100% eléctrico, te vas a dar cuenta que el eléctrico siempre sale ganando. En la inmensa mayoría de los casos. Habrá casos muy puntuales en los que no, pero en la inmensa mayoría de los casos sí. Y tendrás un coche más cómodo, sin duda alguna, que será mucho más divertido de conducir, te lo digo ya. Así que esta es la realidad. Esto es, insisto, un poco lo que no se termina de hablar de los coches híbridos enchufables en general. Hay muchas más particularidades y muchas más cosas que creo que es importante que tomes en cuenta antes de que vayas y compres ese híbrido enchufable. Esto no es acerca de qué marca es buena o qué marca no es buena. Esto no es acerca de que hay buenos y malos. Si solamente me enfoco en la economía, solamente hablo de temas económicos, esto es acerca de cómo puedes conseguir el mejor producto por el precio que quieres pagar. Tal vez te hagas que pagar un poquito más, pero lo que vas a obtener es significativamente mejor y te va a gustar significativamente más. Es una cosa mucho mejor. Sí, claro que podemos hablar del tema ecológico y para mí es muy importante. No me quiero centrar en eso porque sé que muchas veces la compra de un vehículo nuevo implica más una decisión económica que otra cosa y tan solo en ese sentido el eléctrico siempre va a ser ganador y es la forma de resolver este problema. Por lo tanto, mi recomendación es menos miedo al eléctrico. En este canal hay decenas de vídeos donde hablo de coches eléctricos. Puedes ver un montón de pruebas, un montón de reseñas y puedes enterarte de un montón de coches súper interesantes que están empezando a venderse, sobre todo en el último año, 100% eléctricos, que valen mucho la pena. Cada vez los coches eléctricos son mejores, cada vez tienen más autonomía, cada vez son más cómodos, cada vez tienen más prestaciones, cada vez la red de carga es más grande, cada vez es más cómodo viajar con un coche eléctrico y te lo dice una persona que en 2019, cuando parecía que habían cuatro puntos de carga, que habían muchos más, pero parecía que solo habían cuatro puntos de carga por toda Europa, yo me fui hasta Bélgica y de regreso y tuve cero problemas y eso fue hace cinco años, casi seis años. Imagínate ahora, ahora no vas a tener ningún problema. Y no mucho más, muchas gracias por ver este vídeo, cuéntame en los comentarios qué opinas, qué sientes, cómo lo ves, hacia dónde vas a tirar. Y si tienes un híbrido enchufable, entiendo que tú lo llevas de la mejor forma posible, pero no es el caso de todo el mundo. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.